Pa' que t'animes. Hay las que limpian todo el día, mientras se van a la oficina, para nuestro bienestar. Uh, todas ellas lindas y con algo singular. Uh, son mamás que aguantan para arranque mucho más. Ellas son sin igual, brillan el sol por donde va. Su virtud es cambiar, tan triste, tan felicidad. Cada día, a mí, va pintando del gato en su cielo que era gris. Uh, es un arte ser mamá. Tu, 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 tu Sus abrazos vitaminas, que no son buenas pa' luchar Uuuuh, todas ellas lindas y con algo circular Uuuuh, son normas que aportan para bañar y mucho más Ellas son sin igual, brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar, tan triste, tan felicidad Cada día vivir, va pintándole el color de su cielo que da aquí Uuuuh, ellas son sin igual, brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar, tan triste, tan felicidad Cada día vivir, va pintándole el color de su cielo que da aquí Uuuuh, es una misericordia Es una misericordia Ellas son sin igual, brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar, tan triste, tan felicidad Cada día vivir, va pintándole el color de su cielo que da aquí Uuuuh, es una misericordia Ella son sin igual, brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar, tan triste, tan felicidad Cada día vivir, va pintándole el color de su cielo que da aquí Uuuuh, es una misericordia Uuuuh, es una misericordia